Gracias, señor presidente. Con su permiso, la Asamblea. Mire, no pudiéramos hacer una apreciación puntual de las tablas de valores de suelo, de uso de suelo y de construcción de ninguno de los 125 municipios, porque todos están en distintas áreas homogéneas y todos tienen distintas bandas de valor. Lo único que le quiero dejar claro al diputado que me antecedió es que está mal su apreciación en ese 100 por ciento que dice que aumentó el valor del terreno y el valor de la construcción. Yo quiero que el próximo año que haga la contribución del impuesto peredial, es que lo que él está diciendo es como que si la gente en Cuauhtémoc de Iscali va a pagar el 100 por ciento de lo que pagó en el ejercicio 2019, en el ejercicio 2020 va a pagar el 100 por ciento. Y eso no está bien consciente de esa parte. Yo no puedo asegurarle que en alguna área homogénea se pague más del 3.3 por ciento en el impuesto peredial, pero nadie en los 125 municipios del Estado va a pagar siquiera el 8 por ciento de lo que pagó el año pasado. Y eso yo se lo quisiera aclarar, señor presidente, en un universo de entre el 80 por ciento de las claves catastrales en el Estado de México. Gracias.